SER PODCAST ¿Algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro? ¿Qué eso es lo que usted quiere? ¿Presa o muerca? La muerte es la muerte, no es moco de pavo. ¡Jajaja! Doni Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Especialistas secundarios, El Mundo Today, Carlos Eita, Iñaki de la Torre, Susana Ruiz, Mario Panadero, vendrá Lucia Taboada que yo lo sé, tengo una fe en ella. Total. Venga, empecemos. Venga, Carlos Eita, tú. ¡Twittería! ¡Vamos! Un hombre de verdad. Muy bien ahí, sobrio, directo, claro, rotundo, muy bien, Carlos Eita. Comenzamos con Angélica, ¿qué me representa? Yo solo tengo dos medidas para hacer el arroz, o para una cata o para paella benéfica. Atención a esta reflexión nada desdeñable a cargo de Vintage Manuel de BCN. Tras 40 años de dictadura se habría votado hasta un libro de Antonio Gala como constitución. Atención, tomad nota a todos, el tuit es de Craca. Cuatro sencillos pasos para que tus accesorios de baño con ventosa no se caigan nunca. Uno, colócalos desde el primer día en el suelo. Fin. Siguen las reflexiones después de la eliminación de España, H. Bueno, pues ahora ya se puede hacer boicot al Mundial, que es que vaya vergüenza de Mundial sin respeto a los derechos humanos y esas mierdas. Y acabamos con un micro relato a cargo de un narco. Abuela, que eso no era azúcar glas, me debes 700 euros. ¡Ostras! ¡Hala! No ha dicho el nombre del narco, pero no era por prudencia. Es que se me ha olvidado. Traumas, Traumas es el autor de ese micro relato. Venga, los del Mundo Today, que pasen. Un pesimista grita si hay algún forense en la sala. A ver, estamos en España, médicos ya sé que no hay, explica cargado de razón, mientras su compañero sigue intentando mantenerse con vida. ¡Oh no! ¡Árboles! ¡Árboles! ¡Ah! ¡Ah! Grita Almeida en plena noche, al volver a tener una pesadilla en la que es atacado por árboles. Ha tenido que llenar otra plaza de cemento para que se le pasara el susto. La OMS alerta de que si no adelgazas unos kilitos, podrías ser víctima de gordofobia. Nena, ponte a dieta o estarás expuesta a todo tipo de señalamientos. Te lo decimos por tu bien. Insisten desde la entidad. La Guardia Civil desarticula una red de marroquíes que se alegraron porque su selección ganó un partido de fútbol. Un director de recursos humanos preocupado por si la inteligencia artificial le quita el trabajo de quitarle el trabajo a la gente. Hoy en día no se puede decir nada. Se queja un hombre que cumple una condena de 20 años de cárcel por decirle a una chica que iba muy mona. Detenidos unos ultraderechistas que planeaban asaltar el parlamento alemán e insultar desde allí a Irene Montero. Barra corta, barra larga, barra larga, barra corta, barra mediana, barra larga, exclama un cajero, dictándole a una compañera un código de barras. Debido al elevado precio del papel, los editores dejarán de publicar libros para poder seguir fumando. Pablo Iglesias pide una tele a los Reyes Magos. Y acabamos la semana con Break On Thru To The Other Side de Los Doors, la canción que abre su disco debut llamado Igual Que La Banda y publicado en 1967. Y allá donde esté, hoy 8 de diciembre, felicitamos a Jim Morrison, vocalista de Los Doors, que cumpliría 79 años. Y no va a venir mañana. Vaya, creo. ¿Está en París? ¿Vive en París? ¿Sí? Sí, la verdad es que yo he pensado lo mismo. Canastos, qué programón mañana en la ventana. Pero bueno, seguro que lo será igual. El día de hoy tiene dos nombres propios. Pedro Castillo, expresidente de Perú, y Luis Enrique, ex seleccionador español de fútbol. Castillo está en la cárcel y Luis Enrique destituido. Mucha gente rabiosa con el fútbol. Seguro que piensa, qué lástima que no sea al revés. Luis Enrique, prisión, paredón, descuartizamiento. La rabia es libre. Antes la rabia era un asunto privado, un asunto que uno despejaba en la intimidad. Decía, le sacaría los ojos. Ahora no, ahora se publica. Le saquen los ojos. Vamos con el caso de Pedro Castillo, presidente de Perú. Un maestro rural ya expresidente. En Perú estalla en la cárcel el hombre que no hace ni 24 horas era presidente del país, Pedro Castillo, que quiso evitar su destitución parlamentaria con un golpe de Estado. Ahora comparte prisión con otro expresidente, Fujimori, cumpliendo una especie de tradición trágica que lleva a muchos mandatarios del país a acabar en el mismo sitio. Te encuentras en la cárcel con el anterior presidente de Perú, con otros mandatarios. Ya llegas a la cárcel diciendo... ¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué ha pasado en estas últimas 24 horas? Castillo niega ser un corrupto. No soy corrupto. Más claro no lo puedo decir. Acepta haber cometido errores que él atribuye a su inexperiencia. Soy honesto. Un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia. Dice que las acusaciones contra él están basadas en dichos de terceros que abusaron de su confianza. Basada en dichos de terceros que para rebajar sus penas por los presuntos actos cometidos abusando de mi confianza... Esta misma semana aseguraba... Soy un demócrata. Voy a aceptar lo que digan las instituciones. Soy un demócrata que respeta la constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. Pero en un giro inesperado de guión... ¡Tirata, chan! ¡Chan! ¡Chan! ...decide anunciar la disolución del Parlamento. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Y que a partir de ese momento, decía, se gobernaría mediante decretos. Como preveía muchos decretos, Castillo hace un uso del plural que tendrá que analizar Isaías. Y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. ¡Caramba! ¡El gran Isaías! Decretos ley o decretos leyes. Es verdad que ahora es la menor de las preocupaciones de Pedro Castillo, que ya está en la cárcel. Y no por un mal uso del plural o por un plural discutible, que es una reforma del Código Penal que podría ser interesante. Cárcel por asesinar el idioma. Mientras anunciaba que iba a gobernar por decreto, los diputados estaban votando su destitución. En un ambiente de gran tensión y de gran emoción. Por la libertad, por la democracia, ¡sí! Flora Ramírez, Flora Ruiz, ¡sí! García Correa. Por el respeto a la democracia y a la constitución política del Perú, ¡sí! El recuento final no dejaba lugar a dudas. En total son 130 diputados. Votado a favor, 101 congresistas. Si 101 de 130 votan la destitución, la cosa no pinta bien. Los militares no respaldaron a Pedro Castillo. El Congreso no respaldaba a Pedro Castillo. En consecuencia... ¡Hala! ¡Hateme por culo! Viéndose perdido, Castillo pidió a sus escoltas que le llevaran a la Embajada de México. Pero los escoltas le llevaron a comisaría diciéndole... Parece que no ha sido un buen golpe de Estado. No es nada cómico, porque la realidad de Perú es muy difícil, pero un buen golpe de Estado técnicamente no ha sido. Mientras tanto, en la cómoda Europa... En un país muy lejano... En Bruselas, los ministros de Trabajo están decidiendo una cosa realmente curiosa. Si una persona que trabaja y recibe a cambio un salario es un asalariado o es un empresario. Si quieres, por favor. ¿Qué me dices? Esa es la situación de los repartidores, los que van en bicicleta llevando paquetes para Amazon, para Deliveroo, para tantas empresas de reparto. ¡Ay, rojos por todas partes! Ellos hacen el reparto, les pagan por ese trabajo, pero oficialmente son empresarios que se contratan a sí mismos para prestar servicios como ciclistas a una empresa y, por lo tanto, son empresarios. No quiero que nadie se enfade ni nada, ¿vale? Es una cosa que yo tengo en mi corazón y la voy a decir, ¿vale? Para todos vosotros. Dios te ama. Es lo que están discutiendo en Bruselas. No si Dios te ama, sino si los trabajadores que reciben un salario a cambio de su trabajo son asalariados o son empresarios. ¿Pero estamos locos o qué? Entre los ministros de Trabajo que están en esa reunión, la española Yolanda Díaz. Una persona que transita las calles de nuestras ciudades repartiendo en bicicleta en Lisboa, en Roma, en Madrid, en Varsovia, en la ciudad que ustedes elijan, y que lo hace a cambio de un salario y, además, bajo las órdenes de una plataforma digital, no es un empleador, es un trabajador o una trabajadora. No parece una cosa muy descabellada defender que quien trabaja y recibe un salario es un asalariado. Uno que va a dejar de cobrar su salario, Luis Enrique. Seguimos de bajón en el fútbol español. La federación ha anunciado el final de Luis Enrique como seleccionador. Lo más destacado de esta información, tanto si a uno le interesa el fútbol como si no, en realidad la noticia es otra. La noticia es que hay que comprar el número de lotería que compre la redacción de Deportes de la SER. Anoche, a las 23.30, Manu Carreño. Muy buenas noches. Mañana jueves, como muy tarde el viernes, tendremos nuevos seleccionadores. Este mediodía, a las 12.00. Y ya es oficial, Luis Enrique, deja de ser el seleccionador de España. Anoche, a las 24.00, Manu Carreño. Ha subido mucho, mucho, muchísimo. En las últimas horas, en las apuestas, ha ganado muchos enteros, Luis de la Fuente. Este mediodía, a la 1.00, Javier Erraez. Luis de la Fuente se va a hacer cargo del equipo de la selección española de fútbol. Va a ser oficial, es oficial ya. Bueno, es un poco chili-chilibom. Llámale misterio, llámale periodismo, pero hay que averiguar cuál es el número de lotería que han comprado los de Deportes. Hay que preguntarles también cómo va a ir la bolsa en 2023. Y si va a haber guerra nuclear o todo se va a tranquilizar. En todo caso, Luis Enrique ha tenido el mismo destino que Pedro Castillo. ¡Hala! ¡A tomar por culo! Ha tenido el mismo destino en cuanto a la destitución, no en cuanto a la cárcel. Se acabó Luis Enrique en la selección. Al final esto se trata de hablar, ¿no? Hablar a mí se me da de maravilla. Era por lo que me expulsaban cuando iba al colegio. Hablar ha hablado, ha creado su rollo, ha creado su estilo y a nosotros nos ha dejado sonidos que sin duda utilizaremos en 2023. Es evidente que no puedo hacer dos cosas a la vez. Buenas noches amigos, buenas noches enemigos, buenas noches a todos. Nos asustamos de comer huevos, pero luego Petit Suisse besa a uno que se mete seis y te quedas tan panche. El OnlyFans tendrá que esperar. Señor Ferran Torres. Que si no me coge mi hija y me corta la cabeza. El helado de huevo está buenísimo. Hostia, pues no lo he probado. Uso tanga. ¿Qué pasa? ¿Que no usáis tanga vosotros? Es broma, ¿eh? A ver, como me vea mi mujer me va a matar. ¿Qué está pasando? Que hoy aquí llegan los especialistas secundarios y llega... ¡Cuidado! ¡Cuidado quién llega! El profesor Burulla. Hombre, ¿qué pasa? Nacido libre. Oye, pero que no está, oye, una cosa, que no está el chico ese que me da paso siempre, ¿o qué? No, está, hay otro hoy. Que va de estrellita, ¿no? Va de estrellita ese, bueno. Pero está Carlos Eita y está Susana Ruiz también, ¿eh? Pues hay mucho animalito por aquí. Cuidadito, cuidadito. Mucho animalito, sí. Cuidadito, Burulla. Los documentos interesantes los traigo yo. Yo, bueno, es así. Porque vengo, Susana, atención, vengo con un capítulo más de mis entrevistas en profundidad al mundo animal. Hombre. Ya sabéis que llevo, Susana, ya sabéis, tú eres muy aficionada a mi podcast. Sí, tanto. Que llevo ya semanas haciendo una serie de entrevistas de animales para conocer un poquito su lado más humano, ¿no? Convivimos con muchas especies de animales, pero no sabemos lo que piensan de las cosas. Porque nadie se ha atrevido hasta ahora a ponerles un micrófono azul de la cadena SER. Esto es así, bueno. Carlos Eita, pero solo a pájaros, ¿eh? Así, él solo pájaruelo y total, no dicen nada, solo pío, pío, pío. A mí no me dicen nada, a mí me dicen pío, sí. Claro, es que Carlos, no dicen nada. Ponle, tú hazle las buenas preguntas. No pregunto bien, no pregunto bien. No pregunto bien, bueno, pues en la entrevista de hoy he querido hablar con animales que todos conocéis, que son protagonistas de las fechas navidañas. Por ejemplo, me he ido hasta Laponia para hablar con Rudolf, el reno de Santa Claus, de Papá Noel. Me recibió en su casa sentado en el porche fumando, tomando aguardiente que le hizo su mujer poli y pastel de frambuesa. Y me comentó cosas muy interesantes. Tengo aquí un audio que es un poco el resumen de lo que me dijo. Escuchad. Yo como reno de Santa Claus ninguna queja, ninguna queja. La verdad es que él cada noche buena nos paga religiosamente, nos entrega un sobre al finalizar la noche a mí y a los demás renos. Y el trato es muy profesional. Antes éramos siete renos, ahora solo somos tres por el tema de la crisis, pero nos paga muy bien. Y bueno, gracias a él, porque claro, yo al trabajar solo una noche con eso no llego a mantener a mi familia. Entonces me he buscado el trabajo en la hostelería, por ejemplo, de camarero. Y siempre me han dicho, no queremos renos, no renos, no queremos a un reno de camarero. Claro, luego que les falta mano de obra en la hostelería, a tus huevos, hombre. En cambio, Santa Claus nunca ha tenido esta actitud así xenófoba con los renos. Así que muy agradecido, además es cariñoso, se acuerda del cumpleaños de mi hijo, de mi mujer, muy cariñoso. Como persona un 10 y como lapón otro 10. Interesante, ¿verdad? Lo que dice de Marfelería. A ver si nos llaman empresarios hoteleros y se atreven a desmentirle, que no lo creo porque yo no he visto renos camareros. Bueno, en fin, quiero que escuchéis ahora a una de las protagonistas en el mundo animal por navidades, que es la mula del pesebre, amigo. Tiene muchas que decir, sí, cosas que decir, he charlado con ella y la verdad es que está bastante molesta. Escuchar por qué, mira. Bueno, pues la verdad es que sí, un poquito disconforme con las condiciones laborales que tengo yo como mula del pesebre. Piensa que tanto mi compañero, el buey, como yo estamos en primera línea. Se nos ve mucho. Estamos al lado del niño Jesús, nos llevamos muchos flashes, fotografías, hay que estar siempre sonriendo con una buena actitud. Y en cambio las ovejas, las ovejitas del Belén, hacen menos horas, no aportan nada, pueden incluso cagar mientras el pesebre montado porque nadie las mira, en cambio yo no puedo. Y cobran lo mismo que yo. Entonces, tanto el buey, como yo, como el cagané, nos hemos quejado varias veces, pero no se ha atendido nuestras peticiones. Ya sé que es Navidad y bla, 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 pero un poquito más de tracatrá, tracatrá, ¿no? Está bien, ¿no? Es interesante, no sé si lo habéis pensado, pero se tiran muchísimas horas ahí a pie de cámara, ¿no? Sí, sí. En fin, con el buey también hablé, que conste, pero os lo voy a ahorrar el audio porque solo quería hablarme de Luis Enrique, que dónde va ese tío, que dónde está Sergio Ramos. En fin, nada interesante, pero con quien sí hablé es con otro gran desolvidado del reino animal y también protagonista navideño y que lleva muchos años con una reivindicación y a ver si gracias a este programa se les atiende. Nos estamos refiriendo a los peces del villancico, de pero mira cómo beben los peces en el río. Bueno, quiero que escuchéis las reflexiones. Creo que sí, que yo, mira, te comento, nosotros hace ya tiempo que llevamos pidiendo al Ministerio de Cultura y de Pesca que retiren esta canción del villancicario porque es una canción que nosotros pensamos que da una realidad muy secada. Es una canción en la que solo se cuenta la mitad de la historia, ¿no? Que es cierto que los peces beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo vuelven a beber. Pero lo que no cuenta es que luego vienen aquí, nos agarran, nos pescan y al horno, cocinaos. Eso no lo ha explicado, no lo explica la canción. No. En eso, esa parte en la canción se oculta y pensamos de que los niños también deben conocer esa realidad, ¿no? Que los pececillos estábamos ahí bebiendo, pero luego ñaca al horno con escamarlán, con langostinos. Eso también hay que saberlo, hay que decirlo también. Bueno, pues ya lo veis, ¿no? En radio denuncia, ¿eh? Sí, sí. Interesante. Sí, siempre sabes que yo busco que se escuche la voz de los animales. Hasta aquí me entrega de mis entrevistas en profundidad. Y nada, si os queréis descargar el podcast ese del que nunca habla An Alonso, ya lo sabéis, que lo vais a encontrar en todas las plataformas, ¿vale? Y por cierto, Carla, si te quieres venir un día al Amazonas conmigo, os estáis invitado. Bueno, entrevista. El Amazonas es un bar, ¿eh? Con buen queso, buen vino y buen chico. Esto es mejor, mejor. Entonces mejor, ¿no? Bueno, amigos, un beso a todos. ¡Uh! 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 No, otro día entrevistaría al pollo de Carla. Ese, el de las cinco. Venga, Susana Ruiz, animaladas de hoy. Venga, vamos, con un audio que me gusta especialmente. A ver. Hombre. Claro. Por favor. Sí, pero es que tiene historia, este audio, porque hay un libro que algún día, no sé, me gustaría que habláramos de él, que es Lobo Negro. Y este audio es el lobo protagonista de la historia, que fue grabado por uno de los habitantes de aquel pueblo, y se puede ver en YouTube el vídeo, y este es real, es Romeo, le pusieron de nombrarlo. Es un libro espléndido, ¿eh? Es maravilloso, ¿sí o no, Carlos? Sí, sí, sí. Pues este es Romeo. Sí, sí, es muy bueno. Este es Romeo. Bueno, ¿por qué lobos? Pues porque el parásito de la toxoplasmosis manipula las mentes de los lobos, según un estudio realizado en el Parque Nacional de Yellowstone. Los científicos llevaban años preguntándose qué es lo que hace que un lobo decida optar al liderazgo de la manada o emanciparse y convertirse en un lobo sanitario cuando esta especie, o sea, la supervivencia en esta especie va asociada al grupo, ¿no? Ahora este estudio demuestra que los lobos grises infectados con ese parásito toxoplasma gondi tienen más probabilidades de convertirse en líderes o en animales solitarios que los lobos no infectados. Los investigadores analizaron los datos sobre el comportamiento y muestras de sangre de 230 lobos grises de Yellowstone recogidos a lo largo de 26 años, es un buen trabajo, desde que fueron reintroducidos en el parque en el año 95. A la vez analizaron la distribución de pumas en el parque y también muestras de sangre de puma porque este gran felino suele ser portador de ese parásito. Los resultados mostraron que los lobos que vivían en territorios coincidentes con pumas tenían más probabilidades de estar infectados por toxoplasma que los lobos que no tenían vecinos felinos. Pero lo más interesante es que los lobos que dieron positivo en las pruebas del parásito tenían 46 veces más probabilidades de convertirse en líderes de manada que los lobos no infectados y 11 veces más probabilidades de abandonar la manada. Los investigadores creen que la razón por la cual los animales infectados tienen estos comportamientos más arriesgados es que el parásito es capaz de manipular sus mentes y volverlos temerarios para extenderse lo máximo posible. Es la misma estrategia de los virus, llegar lo más lejos posible. En cualquier caso, este estudio demuestra que el toxoplasma tiene importantes implicaciones para los huéspedes, más allá de la infección estrictamente, a través de estos impactos conductuales. Hay que decir que estos resultados tampoco sorprendieron del todo a los investigadores porque en estudios previos ya se había descubierto que ratas y ratones infectados también por el toxoplasma perdían el miedo a los gatos, o sea que también se volvían temerarios. Y algo similar sucede con los chimpancés y con las crías de hiena que también se sienten atraídos por sus depredadores naturales. Cuando están infectados con este parásito se vuelven temerarios porque el parásito lo que quiere es que se te coma el otro y así se infecta otro y va a ir llegando más lejos, más lejos, más lejos. Vaya con el toxoplasma, Gondi. Por cierto, afecta a un tercio de la población humana mundial. Pero Romeo no, ¿no? Romeo no se sabe. ¿De qué va? ¿De qué va Lobo Negro? Lobo Negro es la historia de una amistad absolutamente improbable entre un lobo salvaje solitario que apareció en las afueras de Junot, que es la capital de Alaska, y que estuvo siete años yendo y viniendo, pero siempre por allí, socializando con los perros de los vecinos, con los vecinos no mucho, pero con los perros sí, y nunca se supo bien bien qué hacía ahí, a qué venía, qué quería, comida no quería porque no la necesitaba, pasaba algunas semanas que desaparecía pero volvía, y esto duró siete años, que bueno, aquí Carlos es la autoridad, pero yo creo que es una historia absolutamente... Pero dicen que iba a pillar wifi, ¿no? No, tenía autosoplasmosis, posiblemente. Pero era un comportamiento absolutamente anormal, y es una historia maravillosa. Bueno. A pillar wifi. Nick Jones, el autor. Todo por la rádio en ser podcast. ¿Quién había dicho antes? No sé si vendrá, no sé si vendrá. Aquí está Lucía Taboada. Venga. Siempre vengo. Nunca falla. Nunca, nunca. Lucía, buenas tardes. ¿Qué tal? Os traigo un poquito de mundial, porque está siendo muy compartido un fragmento de un streaming que hizo ayer el Kun Agüero en su canal de Twitch con Leo Messi desde la concentración de Argentina en Catar. En un momento del streaming aparece en la habitación el Papu Gómez, el jugador del Sevilla. Aparece con nuevo look. El pelo rapado y una perilla así como noventera. Una perilla que pide escuchar música desde un wellman. Y entonces pasa esto. Te pelaste mal, boludo. ¿A quién me parezco? A ver, gente, ¿a quién se parece el Papu? No, no lo van a sacar. No lo sacan. A ver, a ver. No, él intentó hacer el corte de ese. Ah, intentó. Es un ex jugador. Un ex jugador extranjero. Es un ex jugador extranjero. Ah, ¿que juega en el Real Madrid? Sí. ¿El que cae a la patada todo? No, boludo, otro. Ese, no, grábense, no. No, no, no. ¿Zidane? No, no, otro, otro. ¿Canavaro? Canavaro, no tiré por tirar. Sí, estás tirando por tirar. Ahí lo tenés que sacar. ¿Te des una pinta de Roben? No, pero no tenía barba Roben. ¿Qué, boludo? ¿Becan? Le pegaste. Pero, boludo, ¿te necesitas ese corte? Pero mirá. ¿Pero vos te crees que sos igual, tarado? No, hombre, perdón. Está parecido, bro. O sea, si te crees que sos becan, estamos jodidos. Pero dame dos, tres días para que se acomode el corte. ¡Tres días! No sé si le ponéis cara al... Tiene taxoplasmosis. Al Papu, a ver. Qué bueno. Mucho no se parece el Papu a Bec. No, la verdad es que no. No se parece mucho. Otro vídeo muy compartido estos días es del artista India Martínez, que en el programa Cuerpos Especiales puso voz y melodía a las columnas, ya añoradas columnas, de Mariano Rajoy. De hoy casi siempre, Alemania es Alemania aún eliminada. Increíble, increíble. Mariano está llorando en su casa. Cuál es más fácil o lo más difícil, vaya usted a saber, pero las cosas son como son. Asegúrate, asegúrate no perder. Y conviene saber en dónde estamos exactamente. No, de verdad es que es mamá. Es que... Es brutal, ¿eh? No, no. Y ahora... Díselo. Lo que nos importa es el futuro. No rima esto un carajo. No rima un carajo, efectivamente. No rima nada. A ver, que Rosita, súmate a la fiesta, venga. Bueno, yo, por respeto al profesor Gruya y a Susana, hoy no he querido pisarles el tema y he traído sonido, pero no de animales, sino de piedras. Ah, de piedras. De roca, de lo inerte. Habitualmente aquí hablamos de las biofonías, que son el concierto de los animales en la naturaleza, pero ese concierto se produce siempre sobre un telón de fondo, sobre un escenario, y ese escenario es lo que se llama geofonía. La geofonía es el sonido del viento, del agua, de la reverberación, del eco, de lo inerte. En España tuvimos una geofonía en condiciones hace un año, cuando estalló el volcán en La Palma, que parece ser que se llama Tajo Gaite. Lo escuchamos aquí en la SER y escuchábamos y veíamos de oídas las explosiones, el tamaño del volcán, las exhalaciones, el sonido cristalino de la lava. Yo creo que no hay mejor manera de saber la escala de un fenómeno como este volcán que escuchando su sonido. Este es el sonido de la lava, que en vez de sonar a chof, suena cristalino. Es una contradicción. La colada de magma. Ahí estaba cerquita, ¿eh? Muy cerquita. Ya, ya. Y también escuchábamos como, a pesar de todo, contra ese bramido tremendo, delante estaban los grillos de noche. Pero bueno, las geofonías no son solamente estas cosas extraordinarias. Hay otras muchísimas voces de lo inerte de la roca. A mí hay una forma de escuchar al mar que me encanta, que es a través de los sifones marinos, los bufones, los bufaderos. Hay muchos en la costa. Un sifón marino es un agujero, una hoqueda que conecta en tierra firme con el nivel del mar. Y cada vez que empuja la ola a la marea, sopla y bufa, sale bufa, por eso bufadero, sifón, por la boca del sifón. Con un pequeño retardo. Estamos en los silos, en la costa, en la isla baja de Tenerife. Y escuchamos como el mar, el embate del mar, pega contra el acantilado. Y un segundo después, esa masa de agua empuja el aire y bufa, sopla en la boca del bufadero. La ola. Y la gran tuba que es el bufadero, soplando. Qué impresión. Es una respiración. Primero el sonido líquido del agua y luego el soplido del bufadero. Vaya leche. Tony se ha asustado mucho. Ahí falta el típico haciéndose el selfie y dices, ¡ay, que me voy para atrás! Geofonías. Geofonías, me encanta el término. Entre las geofonías hay un fenómeno que, bueno, todos conocemos Periñaki especialmente, que es el de la reverberación y el eco. La rever es cuando un sonido se separa de quien lo produce y una pared, una roca, lo que sea, lo rebota en forma de reverberación y si se separa mucho es el eco. Vamos a escuchar tres ejemplos. Por ejemplo, el más simple ejemplo de una geofonía es una gota cuya reverberación nos está dibujando una cueva. 65 metros de diámetro de la cueva del cacique en Ojo de Guareña, en Burgos. Ese sonido es el espacio. Toma ya. Un nautillo, un búho chiquitín cantando y la pared que está delante de él rebotando su voz. Claro. Esto es en Balsaín, en mi casa. Joder, verano. ¡Qué paz! Y la gran reverberación, las chovas, los pájaros de alta montaña que gritan y la pared hace que su voz se separe de la garganta del ave y nos la rebota como si fuera un eco. Hay tormenta. Y el gran eco, que es el retumbo de un trueno abajo, la de abajo. Esta es la Valdeboí en el Pirineo catalán. Hay tormenta, es un nombre de especialistas, ahora que... Bueno, y de goma espuma. Ah, sí, estaba dicho. Sí, sí. Habla primero la chova y luego es la montaña la que responde. ¡Qué bonito! Toma ya. Es la reverberación, el eco. Y un último tipo de los muchísimos tipos de geofonías serían las mil voces del viento. Vamos a escuchar también una secuencia. La escala de los vientos de menos a más. Por ejemplo, una brisa que mece las copas de los árboles y gimen como si fueran arcones o madera vieja. ¿Esto es un árbol? Eso es un árbol. ¡Qué bueno! Una rama apoyada contra otra. Un pinón. ¡Qué bonita esta! Otra voz del viento. Es un poquito más alto el nivel y entonces escuchamos contra la roca, una arista roca como la piedra ulula en todas las notas. Aquí hay viento, ¿eh? Hay una brisa, pero está pegándole a una arista como una flauta. Aquí hay viento. 100 kilómetros por hora en la linterna del faro del Cabo Vilán. Un temporal del Atlántico y un bramido que surge como del fondo de la Tierra. Se oye el repiqueteo de la lluvia en la linterna del faro. Y por último un puerto, el de Malpica, con la flota amarrada que suena como un auténtico instrumento de cuerda. Las jarcias, la arboladura, silba con el viento y produce esta sinfonía, este ulular. La sinfonía del viento. El sonido en todas partes. Qué bueno. De música a música. Maravilloso. Estaba pensando que nos tendríamos que presentar a los sondas. Tú, Susana y yo, pues separados en la ventana. Peleados, ¿no? Peleados. Esto es lo resaque del gospel de ayer, ¿a qué sí? Justo, justo. Como lo pasamos ayer con el soweto gospel choir que nos está haciendo aquí por el festival de gospel que estuvieron Marta y yo disfrutando a lo grande. Bueno, pues mira, lo he cogido de gancho para continuar lo que os contaba la semana pasada de aquello de la melodía y la armonía, lo del protagonista que está delante y el decorado que está detrás. Bueno, estamos oyendo al Golden Gate Quartet que hace su versión del When the Saints Go Marching In y si tú quieres hacer otra versión, podrías hacer una versión en la que se canta realmente la misma voz principal, pero que lo que cambia son los acompañamientos. No eliges las mismas notas para acompañar, por lo tanto haces diferentes armonías, veréis. Esta es la del Golden Gate Quartet y tengo otra vez. Contestan en los mismos sitios, pero cambian un poco las armonías. Aquí son tres acompañando a uno, digamos, entonces esos tres no todos han elegido las mismas melodías que eligieron los tres acompañantes del Golden Gate Quartet, que al juntar esas tres melodías salía un sabor especial, ¿no? Esto es como si tú tienes un sofrito, dices a cebolla, ajo y aceite, ¿no? Pero claro, si le echas un poco de pimentón ya sabe a otra cosa, aunque se sigue pareciendo mucho, ¿no? O de repente quitas el ajo y pones pimentón picante. Bueno, pues cambia, pero no cambia tanto, ¿no? Tienes dos elementos iguales y uno diferente, ¿no? Pues esto es una cosa que hubieran hecho parecida. Lo que os decía, una melodía es una sucesión de notas y una armonía es cuando dos sucesiones de notas que van paralelas de repente hacen una armonía. Veréis. Ahora vienen los saxos. Dos saxos. Ahora se queda uno solo. Ahora viene otro. Es bonito porque veis como cuando una voz está sola, pues tiene, digamos, un gusto especial, pero cuando le añades otra paralela que está sonando y que hace una armonía, que es un camino paralelo, de repente suena más bonito. Si nos lo pone otra vez Alicia, a ver, lo vamos a comprobar. Primero hay dos. Ahora se queda solo. Ahora dos. Veis como le añade como un colorcito, una sombra, una cosa muy bonita esta. Por ejemplo, esto ocurre mucho con los metales. Fijaos qué bonitas eran las dos voces que había en el Message to you, Rudy, entre el saxofón y el trombón de varas. Uno hace. Y otro hace. Mira, vuelve a poner el principio, si no te importa, va a que haga la otra voz. Y el otro hace. ¿Ves? Y son diferentes melodías que se ajustan y que hacen una armonía. ¿Cada vez que tengo dos instrumentos es que estoy haciendo armonías? No, porque hubo un tipo que hizo una versión de esta canción de Dandy Livingstone, hizo una versión, un tipo que se llamaba Judge Dredd, o sea, el juez Dredd, y le puso dos saxos, pero como no hizo armonías porque hacían exactamente lo mismo, pues no tenía la misma gracia. A message to you. Claro, nada, solo ca... es una voz. No te falta que lo pongas otra vez, Este. Este está clarísimo. No, pero si lo pones otra vez te hago la segunda voz. Mira, a verás, ponlo, Alicia, verás. Le falta la otra voz. Y ahora dice... Si te falta una. Claro, es que falta una. Bueno, vamos a cantar... Al cantar, quiero decir, cuando solo hay una voz, que quieres ponerle a una voz a un cantante simplemente por encima, no dos coreistas ni tres, sino una, eso se llama doblar una voz o hacer una segunda voz. Por ejemplo, los House Martins en la primera parte de esta canción tan famosa solo cantaba uno. Bueno, pues si coges la segunda parte, la segunda estrofa, resulta que sí que hay una segunda voz y veréis como la adorna muy bonito, veréis. Yo hasta canto un poco. Veis, mucho más bonito si tú en la segunda estrofa metes una voz que va doblando que si la dejas hacer todo el rato lo mismo. Eso es lo que hacen los metales, hacen armonías, se juntan tres como si fueran tres coreistas, pero son tres metales o cuatro o los que quieras tener tú y entonces cada uno hace una melodía que va paralela y que eso forma entre ellos una armonía. Por ejemplo, así empieza de Van Morrison este Jacky Wilson said. Una voz, ahora un saxo, ahora dos saxos, tres. Se ven muy claras las capas, ¿verdad? Cada uno va haciendo una melodía que al acoplarse la melodía anterior hace tres armonías. Es una cosa muy bonita. Pero mira, incluso lo que os decía antes, si cambias solamente uno de los condimentos de una salsa que tienes, por ejemplo, de cuatro sabores o de cuatro condimentos, ya cambia mucho el sabor. Por ejemplo, al final de esta canción, aunque en otra versión que me he traído porque se oía mejor, solo cambian lo que están haciendo de cuatro saxos, solo dos cambian una nota y se nota un montón. Repito otra vez, repito otra vez y ahora cambian. ¿Ves? Es más antipático, lo va a hacer otra vez. Normal, 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 normal y ahora cambia. ¿Habéis visto? Se pone más antipática la melodía ahí. Muy bonito. O luego, dependiendo de las notas que utilices para acompañar unos a otros, de las armonías que hagas, eres más country o eres más pop. Es simplemente que es lo que vas seleccionando para acompañarte. Esto es más pop. Los géneros de música muchas veces se distinguen en eso, en dicen, bueno, me gusta más elegir estos caminos que estos otros caminos, o sea, estas armonías de voces que estas otras, o de guitarras o de lo que sea. Entonces eso le da un gusto más country o más folk o más jazz o más soul. Bueno, esto es más pop, ¿no? Pues si hago esta misma combinación, pero para los Creedence, que les gustaba mucho el country, suena de otro modo, aunque han cambiado solo una voz. Y ahora arranca y es un cañón. Por así decirlo, los de antes lo que han decidido es que de las cuatro voces, dos son estándar y las comparten con la Creedence, pero dos las cambian y ya suena más pop. Pero los Creedence, de esas dos han dicho, no, en estas vamos a elegir otros caminos. Y al juntar las cuatro, da un sabor mucho más country. Y por último, que habíamos empezado con el gospel y que ayer lo pasamos fantásticamente, hay una cosa increíble, que es Aretha Franklin haciendo que el coro cante una canción que era de Carole King, el You Got A Friend, y ella cantando una melodía diferente. Y ya la cosa es de morirse. Son como dos canciones superpuestas. ¿A ti te mola esto? A mí me encanta esto. Me parece una virguería. ¿Seguro? Mira, tres voces a la vez. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena SER La Radio La Radio La Radio Gracias por ver el video.